La coyote del sí. ¿Esto es en serio? Es que de verdad no lo puedo creer. Siempre tu jefa está, hombre. A ver, cálmate. ¿Qué haces? No, 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 no te puedes ir así. ¿Ya viste la hora que es? El indio, los federales, todo mundo nos está buscando. De aquí no te mueves. ¿Ah, sí? ¿Y tú no agarraste la onda de lo que te estoy diciendo, pues? Tu jefa indira arrestó a mis amigas, las va a deportar y todo porque esta mujercita me quiere fregar. Sí, sí, agarré la onda, pero no hay nada que podamos hacer. Menos a esta hora. Ah, no. No, déjalo en mis manos y yo soy capaz de hacer un milagrito ahorita. Me vale que me tenga que entregar y que esa vieja me refunda en la cárcel, pero yo no voy a dejar que gente inocente pague por mí. Uy, es que todos los migras son igualitos, cuadrados, fríos. O sea, están entrenados para hacer cabrón y para pasarse todo el mundo por las patas. ¿Estás escuchando lo que estás diciendo? Yo soy migra, Vicenta. No te he demostrado que soy diferente. Mi estancia aquí hizo que vea diferente este problema. Ya te lo dije. Sí. Sí. Sí, pues entonces hay que traer a tu jefecita para ver si así piensa diferente. Ya, 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 ya. Respira. Respira. Yo te voy a ayudar. No sé cómo, pero voy a dejar libres a tus amigas. Te lo prometo. Tú vas a traicionar a tu gente para ayudarme. Mil gracias por seguirnos en YouTube. Si te suscribes aquí, encontrarás todos los capítulos de La Señora A03, La Coyote. También puedes visitar telemundo.com donde encontrarás todos los capítulos de esta super serie. Dzienes de la Señora A03, La Cazela A03. CC por Antarctica Films Argentina